Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un nuevo vídeo a petición de mi amigo Mario Martínez Una petición en la que me decía que hablase sobre los juguetes o merchandising Más chulos que podemos encontrar sobre la saga Chucky Obviamente te dedico este vídeo y te mando un abrazo Pero antes de pasar a este top tengo que comentaros una cosa En vídeos anteriores puse una encuesta para ver qué es lo que queríais que hiciéramos para el especial 5000 La opción ganadora resultó ser un nuevo Preguntas y Respuestas Pero os voy a explicar esta vez cómo lo vamos a hacer En la cajita de descripción vais a tener el enlace a un grupo llamado Grupo Carpi Cinema Y ahí en una publicación marcada para el especial 5000 Tendréis que dejar las preguntas que queráis Las preguntas que se dejen en comentarios en este vídeo O en cualquier otra red social no servirán Solamente valdrán las preguntas que se hagan en esa publicación marcada Del grupo Carpi Cinema de Facebook Es una forma de que yo pueda organizar mejor las preguntas Y así poder contestarlas todas Ya que se ve que la anterior vez al dejar las preguntas entre comentarios de Youtube Algunas ni siquiera llegaron y no pude contestarlas Así que lo haremos así Publicación marcada en el grupo Carpi Cinema de Facebook Y ahí dejáis las preguntas Ahora sí, comenzamos En el quinto puesto y como bonus he decidido situar a la Tiffany in the Sideshow Una Tiffany que a mí personalmente se me escapó de las manos Porque lo reservé en una tienda La tienda se olvidó de pedirlo Y cuando yo le reclamé ya era tarde Porque se había agotado y me quedé sin ella Una lástima y jamás se lo he perdonado a esa tienda Ahora tenemos una nueva Tiffany Pero considero que esta de esta marca es mejor que la nueva que ha sacado Por lo menos la cara es mucho más acertada a la que tenemos en la película Así que en el quinto puesto está Tiffany En el cuarto puesto vuelve a estar Sideshow Y es que he situado los Chukis, Good Guy y Cicatrizado Que yo tengo y que habéis visto por aquí alguna vez Estos considero que están bastante acertados Sobre todo los cicatrizados Y fueron los primeros Chukis que compré Así que yo les tengo bastante cariño Además también compré ese pack pequeñito Que venía con la familia Tiffany, Glenn y Chucky Pero he decidido poner en el cuarto puesto a estos dos muñecos Porque me parecen muy apegados a lo que es el original Quizás el Good Guy menos Pero están bastante bien Así que el cuarto puesto para los dos Chukis Siguiendo la línea de los anteriores En el tercer puesto encontramos al Chucky de Mezco Un Chucky que tiene la cara casi clavada al muñeco de Muñeco Diabólico 2 Que es mi diseño favorito de toda la saga Así que he decidido poner a este muñeco Que lo quería comprar Pero al final lo he dejado pasar un poco Pero me parece que solamente por la cara Merece muchísimo la pena Creo que es uno de los que más se acerca A lo que es el muñeco original Sin ser una réplica Ojo Tercer puesto para el Chucky de Mezco En el segundo puesto he situado a este muñeco de NECA Un muñeco que es muy interesante En primer lugar por la cantidad de accesorios que lleva Podemos tener la cara del Good Guy normal Podemos tener el cara cortada de Muñeco Diabólico 3 El cicatrizado de Bright Y el cabreado de la primera entrega Además de eso como he dicho tiene mogollón de accesorios Tenemos el martillo con el que mató a Tiamagui Pistolas utilizadas en Bright El bate de béisbol que utilizó para noquear a Andy Antes de decir su conjuro por primera vez El gran cuchillo voodoo El cuchillo que utiliza en la segunda entrega Y además también la parte de la mano Lo podéis ver todo en esta imagen aquí al lado mío Y creo que es un muñeco muy completo Y que merece mucho la pena Así que en el segundo puesto he situado Este Chucky múltiples caras Y múltiples accesorios de NECA Y en el primer puesto he situado a uno de los muñecos más chulos que tenemos Y es el cicatrizado Basado en la semilla de Chucky Escala 1-1 De Sideshow Es sin duda el que mejor tenemos de todos los cicatrizados Es de las pocas réplicas que tenemos Porque estábamos esperando réplicas oficiales De los muñecos Good Guy Actualmente tenemos muchísimos fans Que hacen réplicas perfectas de estos muñecos Y es una pena que no tengamos nada oficial Y lo más cercano Lo más parecido a la saga que tenemos Es este muñeco cicatrizado De la semilla de Chucky De Sideshow Y creo que se merece sin duda Este primer puesto Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el top de los juguetes O los merchandising Que yo creo que son más guapos que tenemos Sobre la saga Chucky Obviamente hay muchísimo más Y he dejado fuera todos los que son hechos por fans Porque la verdad es que las réplicas de fans Serían las mejores que tenemos Y las que estarían en este top Pero he decidido hacerlo solo Del merchandising oficial que tenemos Y recordaros que pronto habrán réplicas oficiales Que iré anunciando las cosas Conforme se vayan sabiendo Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós 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 Adiós